Nos vamos a la vega, don Arturo Guerrero, buenas noches. Hola Panchito, ¿bien? Buenas noches. Buenas noches. Panchito, tú fuiste mamona. ¿Cómo? Mamón. ¿Mamona? Dependiente de los papás. Sí. Tú conociste Chile. Muy dependiente. Lo conoces Chile hoy día. Tienes más de 20 años en la televisión, por lo que saqué la cuenta. Muchos chilenos están endeudados. Tú estás ahí metido hasta el cogote, 5 años en Dicom. Sí, 5 años tú en Dicom, sí. Tu papito te pagaba los gastos comunes, el arriendo. Mi mamá me pagaba los gastos comunes hasta los 80 años. No, pero tu papá ponía la plata, o sea... No, los dos, porque los dos trabajan. Sí, pero tu mamá te protegía más y tu papá ponía la plata y enojado. Sí. Sí. Mi mamá está en julio. Y ella tu mamá te ponía la... Pero hay una cosa, ¿cómo llegaste a cambiar? ¿Cómo viviste? ¿Cómo despilfarrabas la plata tan fácilmente? Es que no la despilfarraba porque no la ganaba. Yo creo que tiene que ver también que cuando chico lo tuve todo. Una familia con un abuelo que era como el rey del ganado, que andaba con el fajo de billetes. Enero de la carnicería. Enero de la carnicería. Entonces, obvio, cuando tú te acostumbras a tener una vida llena de comodidades, no entiendes el valor del dinero. Y cuando... Y yo soy súper soñador. Entonces, emprendía proyectos que iban fracasando en el camino porque soy muy kamikaze. Como la productora. Como la productora que tuve. Un día llegué de México y nos habían desalojado de la productora. La productora estaba metida en la otra pieza de mi casa. Y habían siete personas que trabajaban conmigo ahí trabajando. Yo estaba con la soga al cuello. Llegaba el señor de Chilextra y yo le tenía que pagar cinco luquitas para que pusieran la ponera de 50 pesos. Para que no me cortaran la luz. No había ni triples para selfie. Nada. Nada. ¿No había cómo? Nada. A ver, pero donde se te dio tan fácil la cosa, la gastáis tan fácilmente también. Yo creo que también me pasaba una cosa. Trataba de... Mira, nunca me voy a olvidar de esto. No tenía ni uno. Y Pato Hernández, ahora director de Mega, en ese tiempo era director de Canal 13. Y yo me acuerdo que me dice, a mí con mi socio Carlos Parada, hagan un proyecto con la CONI Santa María. Ese proyecto se llamaba Historias de la Noche. Y nosotros con Carlos invitamos a la CONI Santa María a mi casa. Había una pechuga de pollo, arroz y tomate. Y yo le dije, no, es que yo no como pollo, soy alérgico al pollo. Mentira, era porque no tenía. Mi mamá hasta los 30 años, hasta los 30 años me estuvo pagando algunas cosas. Obvio. Por eso siento que tiene línea de crédito conmigo. Porque, a diferencia de otras personas que a los 18, 19 o 20 tienen que trabajar y estudiar, yo tuve muchas comodidades y regalías. Y por eso también me pude equivocar. Lo importante es que tengas conciencia de esas equivocaciones, que te saques la cresta y que sepas levantar. Y ahí es donde cambias, cuando te das cuenta que... Ahí es donde cambias, ahí es donde cambias. Y ahí lo que sembraste viene el éxito. Es que yo no sé si hoy día estoy... es que no, no, yo no podría hablar de la palabra éxito. A ver, a ver, no, si la gente te quiere es un éxito. Hoy día que te quieran y de la facilidad que tienes es un éxito. Sí, sí. Porque algo sembraste. Pero cuando alguien me dice, estás en el mejor momento, no. Yo creo que he trabajado, me he sacado la cresta durante todo este camino, pero evidentemente hay mucho camino más por recorrer. Porque en el fondo es como que la gente dice, ah, llegaste a la cima, ahora lo que cuesta es mantener. No, no, no. Ya vamos a hablar de eso. Gracias Arturo. Tengo que seguir nomás.